Hola gente. Espero que estéis bien ahí al otro lado de la pantalla. Vengo a mostraros una gran opción que tiene FL Studio que a pesar de ser muy útil, no todo el mundo la conoce, a ver si es tu caso. Cuando tengas un plugin y quieras tener otro con la misma configuración, la forma más rápida es esta. Vamos a ir al plugin del que tenemos todo a nuestro gusto. En mi caso, fijen ustedes que todos los deslizadores están para abajo, en el otro no, pero vamos a ponerlos todos para abajo también de un plumazo con esta opción que os cuento. En la parte superior izquierda de la ventana, pinchamos en el triángulo, y luego clic, sin soltar, sin soltar, como si fueran un billete de los gordos, en la opción sabe presetas mientras lo tenemos pulsado, lo podemos arrastrar al plugin que va a recibir la configuración del anterior. Y ojo, muy importante para vuestro flujo de trabajo en FL Studio, no hace falta que lo carguéis si no lo tenéis en el channel rack, lo creará solo si lo arrastráis a una zona que no haya ninguno. Hostia Putin, ¿a que mola? No hay que perderse en los menús de los plugins para buscar el mismo presets, esta es la forma rápida. Espero que os haya servido, si es así no olvidéis darle un like, y si tenéis alguna duda del funcionamiento de FL Studio la podéis dejar en los comentarios que si la sé resolver, os contestaré. Chao. Feliz día hermanos.